Cuando tenía cuatro años, mi papá me regaló mi primera moto. A los 11 años ya tenía 27. Solo 27. Mi padre era uno de los hombres más ricos de este planeta. Mi padre era el jefe de la organización criminal más grande de la historia. Este viaje es un viaje en el camino de la verdad. La verdad sobre la vida de mi padre. Me llamo Juan Pablo. Soy el hijo de Pablo Escobar. Esta es una frase que nunca le digo a nadie. Solo para que ustedes sepan. La verdad sobre su tráfico de drogas. Sus escondites. Su negocio. Tenía 16 años cuando mi padre murió. 16 años con un padre, con una familia. 16 años de poder, de exceso y de sangre. Es en sus motos que yo quiero revivirlo. La verdad sobre sus alianzas con los políticos de mi país. Hemos empezado la construcción de un barrio para las soluciones de Tugurios en la ciudad de Medellín. Gracias a su madre, mi familia también y yo tenemos casa apropiada. La verdad sobre quién era realmente mi padre. Sus pasiones. La verdad sobre quién era realmente mi padre. Pablo Escobar. Este es el paraíso, hermano. A la cama de Pablo Escobar. La contaba donde el hombre venía y a tener sus romances. Mi padre me daba todo sin límites. Mi padre hasta me dio clases de cómo cometer suicidio si me veía rodeado por sus enemigos. Después de la explosión, el techo nos cayó encima. Es un milagro que estemos aquí. Este viaje es un viaje en el camino de la verdad. La verdad sobre su tesoro escondido y sus últimos secretos. No me quiero olvidar de nada. No me quiero olvidar de nada. No me quiero olvidar de nada. Gracias por ver el video.